¡Aquí está en el espacio, compañeros! ¡Les vamos a pedir a ustedes compañeros que los españoles levanten aquí! ¡En parte del castigo que se interjere desde el año! ¡Aquí está en el futuro de Ingeniería! ¡Aquí está en el futuro de Ingeniería! ¡Aquí está en el futuro de Ingeniería! ¡Vamos a hacerle orden de nada! ¡Vamos! ¡Aquí está en el espacio, compañeros! ¡Va a pedirle las manos y que la gente se está mal! ¡Porque no es un momento! ¡Es una respuesta al día de hoy! ¡No es la producción de los ciudadanos! ¡Y la producción de los ciudadanos! ¡La producción del gobierno de los Estados Unidos!